Sé que tú estás dispuesta a venerte conmigo, no te importa. Si él ya no te quiere, pues entonces yo te amo, si él ya no te quiere, entonces yo te amo. Demo los tiempos, tú me dices y yo te digo que no hay más tiempo. Ven, bésame, acaríciame y amé lo que nunca me has hecho, baby, ve. Viaje del otro mundo para secuestrarte, llevarte a diferente espacio, mujer. Tú eres la que me apasiona, lo sabes de ella. Sé que tú estás dispuesta a venerte conmigo, no te importa. Si él ya no te quiere, pues entonces yo te amo. Si él ya no te quiere, pues entonces yo te amo. Siéntate, platico en un momento, déjame el momento, agarra mi acento. Que yo quiero contigo, que tú quieres conmigo, que son para los sentimientos. Días de travesura, noche es de aventura, tú y yo en la casa sudando la calentura. Soy tu detective como Ash Ventura, yo te amo, te lo digo si abrimos la cerradura. Dura, 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 dura esta aventura. Estoy jineteando como si fuéramos dura. Es que es lo que pasa, que tú estás hermosa. Es que es lo que pasa, que tú estás hermosa. Yo te amo, tú me ignoras, contesta el mensaje y dame una llamada. Demo los tiempos, tú me dices y yo te digo que no hay más tiempo. Ven, besame, acaríciame y hazme lo que nunca me has hecho, baby, baby. Sé que tú estás dispuesta a venirte conmigo. No te importa, si él ya no te quiere, pues entonces yo te amo, si él ya no te quiere, pues entonces yo te amo. Yo te amo, tú me ignoras, contesta el mensaje y dame una llamada. Bésame, acaríciame y díame lo que nunca me has hecho, baby, baby. J-Drew, la cuenta récord, Sunny Film, la de los dedos mágicos, la de los controles, tú sabes, en el mix.